grupos paramilitares, estos matones, para intentar ensuciar, enturbiar ese acto. No lo van a lograr. ¿Qué diga el pueblo de Saima? ¿Qué economía ha hecho en el alto? ¿Qué empresa? ¿Qué fábrica? Cualquier altoño que diga, a ver, ¿qué ha hecho por el alto? No ha hecho nada. Y sinvergonzadamente viene a la ciudad del alto a querer convulsionar. Pero si va a venir gente de choque, chapareños, querer faltar el respeto, nosotros estamos preparados. Si molestan y provocan, vamos a succionar. Pero si vienen educadamente a aquellos narcotraficantes del chapare, nosotros vamos a respetar. Y ahora, ¿cómo puede ser que él se preste para esos aspectos, para enfrentamiento propio? Eso no es temor, hermano. Es evitar el enfrentamiento que corra sangre. Y que él razone, utilizarnos, utilizar a las hermanas, a los hermanos. ¿Por qué? Una vez más, el señor Morales está utilizando a la ciudad del alto como escalera política. Lo ha hecho durante 14 años. Esta ciudad es como aquella mujer golpeada, engañada, que siempre la ha perdonado, que siempre ha aguantado sus maltratos, porque nos hemos conformado con dos, tres cuadras de aduquinado. Cuando esta ciudad ha dado el respaldo con más del 70, 80% en votación. Sus matones de Evacopa, seguramente de Lucho Arce, va a intentar boicotear, pero ahí va a estar la militancia para evitar cualquier acto. Y si se produjera cualquier acto de violencia, será responsabilidad del gobierno de Lucho. Si Evo Morales quiere salir en cajón, no debería asistir a esta autoproclamación. El alto merece respeto, merece un minuto de silencio y honores a esos hermanos que entregaron y ofrendaron su vida. Y si Evo Morales quiere arriesgar su vida, pues el alto se lo está advirtiendo, que él no es bienvenido. Se está anunciando una especie de guerra en el alto. Evo Morales ha anunciado que este viernes va a estar en el distrito 8 de la ciudad del alto. Sus dirigentes, muy ligados a la alcaldesa Eva Copa, pegaron el grito al cielo. Dijeron que no van a permitir que Evo Morales toque suelo alteño. Y porque además han denunciado que junto con Evo Morales están llegando gente del Chapare, gente de otros lugares del país. Como si no tuviesen la posibilidad de estar también en el alto, porque son bolivianos como todos. Y entonces han anunciado que no van a dejar que Evo Morales ingrese al distrito 8. Y más bien se van a movilizar para evitar la llegada del jefe del MAS. El gobierno de Lucho Arce está organizando a sus matones paramilitares para boicotear, sabotear este acto importante de concentración que se va a realizar en la ciudad del alto. El pueblo alteño quiere verle a Evo Morales en su tesitorio y el hermano Evo Morales va a estar este viernes 10 de la mañana en la avenida Tokio junto a su militancia del alto y también del departamento de la paz. Evo Morales es muy, muy invitado en muchos sectores tesitorios del país para participar de estas concentraciones políticas. ¿Existe el temor de que hayan enfrentamientos? No, en lo absoluto. Hay algunos dirigentes prebendales, corruptos, sus matones de Bacopa, seguramente de Lucho Arce. Va a intentar boicotear, pero ahí va a estar la militancia para evitar cualquier acto. Y si se produjera cualquier acto de violencia, serás responsabilidad del gobierno de Lucho Arce. Sabemos, Lucho Arce que ha instruido, vayan, organicen junto al ministro Edgar Montaño, Eva Copa, grupos paramilitares, estos matones, para intentar ensuciar, enturbiar ese acto. No lo van a lograr. El hermano Evo Morales mañana va a estar en la ciudad del alto. ¿Presencia de policía o presencia de policía sindical para el día de mañana? Presencia de seguridad sindical. Nuestras organizaciones sociales tienen su mecanismo de garantizar este tipo de actos. Por tanto, mañana se va a garantizar la seguridad de este acto con nuestros hermanos dirigentes de las organizaciones sociales. A Evo Morales le espera lo que vivió Sencata el 2019. Han fallecido varios hermanos defendiendo la democracia. Y hay un resentimiento de la población del alto y rechazo de la presencia de Evo Morales. Si Evo Morales quiere salir en cajón, no debería asistir a esta autoproclamación. El alto merece respeto, merece un minuto de silencio y honores a esos hermanos que entregaron y ofrendaron su vida. Y si Evo Morales quiere arriesgar su vida, pues el alto se lo está advirtiendo que él no es bienvenido. Bueno, es el segundo anuncio, ¿no? Cuando Evo Morales quiso hacer un acto a propósito de los congresos y la pelea por la sigla de Elmas, pues ya el alto y la cor vinculada al gobierno dijo que no iban a permitir y al final Elmas y Evo Morales llegan a ese distrito. Escrito, Cacho, Evo Morales tiene el derecho de ir a cualquier rincón del país, ¿verdad? Es el derecho de todos los bolivianos, nadie puede decirle tú aquí no entras. Aunque él y su gente pone veto a quien le da la gana en el chapare, ¿no? Las campañas electorales, los opositores al MAS no tenían pisada en el chapare, salvo que quieran poner en riesgo sus propias vidas. No sé si te acuerdas. Ahí no entra nadie, ni siquiera para ser vedores en las mesas electorales, en fin. Son prácticas que impuso Evo Morales y que ahora está llorando en el cuartito. Pero lo otro, no te olvides que Evo Morales en octubre-noviembre de 2019 usó al alto como la punta de lanza de una estrategia política fallida. Es el que ordena la toma de Sencata, que dejó ocho muertos. Es el responsable del ataque a Sencata, donde estaban los carburantes, donde su gente intentó incendiarse en Cata. Es el autor de la quema de ocho recintos policiales, porque es el que ordenó salir, incendiar el país, rodear la paz, matarla de hambre. Bueno, y él se fue. Dejó allá a su gente apoyada en los sectores más lúmpenes del alto, amedrentando a los vecinos, teniéndolos con el Jesús en la boca. Especialmente Ciudad Satélite hizo una resistencia heroica de los vándalos, de los asaltos, de los incendios y de los asesinatos. Ese es Evo Morales. Evo Morales tiene una secuela política en el alto y en la paz, está claro. Pero particularmente en el alto, que usó a esa población, a parte de esa población, para esa política de terror, de asalto. En fin, esos días que hay que recordarlos de vez en cuando, cacho. Entonces, les doy la razón a aquellos que, honestamente, y no solo por razones políticas, dice Evo Morales, aquí en el alto, no tiene pisa. Bueno, el señor Morales se acuerda de la Ciudad del Alto cuando lo necesita. Una vez más, el señor Morales está utilizando a la Ciudad del Alto como escalera política. Lo ha hecho durante 14 años. Esta ciudad es como aquella mujer golpeada, engañada, que siempre la ha perdonado, que siempre ha aguantado sus maltratos porque nos hemos conformado con dos, tres cuadras de aduquinado. Cuando esta ciudad ha dado el respaldo con más del 70, 80% en votación. Y el señor Morales no ha estado en los aniversarios de esta ciudad. El 6 de marzo, acá han tenido que participar solamente las entidades municipales. Una vez o dos veces ha venido en los 14 años de gestión. Y en ese sentido, querer venir a la Ciudad del Alto cuando ha dejado esta ciudad, el año 2019, olvidada, masacrada. Es decir, que se ha olvidado de esta ciudad. Y venir a proclamarse su binomio es provocar a esta ciudad, por un lado, y por otro, que es inconstitucional. El señor Morales no puede ser candidato. Está inhabilitado a ser candidato presidencial. Es decir, que buscar una provocación en esta ciudad valerosa, prácticamente, es buscar esta confrontación entre hermanos alteños. Va a haber un bloque de este lado, va a haber otro bloque de este lado. Y esperemos que no llegue a conflictos mayores, porque lo último que queremos es buscar agrandar las grietas que se ha sembrado en la gestión 2019. Bien, primeramente hay que decir a todo el pueblo alteño. Es un dirigente quien va a ir a apoyar a Evo Manasayma. Es depende de las bases. A las bases no podemos obligar para campañas políticas, para tintes políticos. Si bien Evo Manasayma es un gran esor, porque Evo Manasayma no ha hecho nada a la ciudad del Alto en 14 años de gestión. Ven ese tinglado de Ores de Octubre, solamente sirve para campaña política. Y hoy en día Evo Manasayma no sirve en la ciudad del Alto. Bien claro, le digo, como dirigente gremial de la ciudad del Alto, no vamos a seguir y seguimos en la postura bien clara de que persona no grata es Evo Manasayma. ¿Por qué? Porque tiene sus barzolas que van a jorobar, exfuncionarias públicas que trabajaban con Evo Manasayma. Que diga Evo Manasayma qué economía ha hecho en el Alto, qué empresa, qué fábrica. Cualquier altoño que diga, a ver, ¿qué ha hecho por el Alto? No ha hecho nada. Y sinvergüenzadamente viene a la ciudad del Alto a querer convincular. Pero si va a venir gente de choque, chapareños, querer faltar el respeto, nosotros estamos preparados. Si molestan y provocan, vamos a seccionar. Pero si vienen educadamente aquellos narcotraficantes del Chapare, nosotros vamos a respetar. Pero decir bien claro, Evo Manasayma no ha hecho nada por la ciudad del Alto y sigue siendo persona no grata. ¿Está equivocándose este dirigente respecto a apoyar aparentemente a Evo Manasayma? Bueno, hay que decir, Luis Paco es un amigo, es un gremial, yo nunca lo voy a desconocer. Pero realmente se está equivocando. Es un joven líder, pero tal vez no tiene bastante conocimiento de que Evo Manasayma ha tenido su pasado, ha tenido su gestión, se ha aplazado y no puede meterse en tintes políticos. Y es muy anticipado que el compañero Luis Paco quiera meterse en tintes políticos. Nosotros como gremiales no vamos a apoyar a ningún partido político, no somos ni narcistas ni revistas. Entonces, nosotros desconocemos todo aquello de que llega aquí el expresidente, desconocemos ellos. Como ya dije yo, hay grupos, hermanas y muy lamentables hermanas de Pollera, que van buscando apetitos personales. Sabemos que dentro de ese grupo están exdiputadas, exasambleístas, que ya vienen y ven velando sus intereses personales. Entonces, ellas van trabajando, ¿para qué? Para dividirnos, pero no lo van a lograr, porque ellas han trabajado en esa división simplemente con el aspecto personal, del apetito personal. Por ello, nosotros desconocemos toda esa llegada del expresidente, todo aquello. Y así también le hacemos conciencia al hermano. Si una vez amó al Departamento de la Paz, a toda Bolivia en general, ¿cómo va a permitir el enfrentamiento entre hermanos? Entonces, él dice, ser representante de los pueblos indígenas originales campesinos, veremos este viernes si realmente va a ser el representante o no. Porque ahí se va a ver, el hermano que no ama a su país, hace enfrentamiento y a causa de la sangre, él quiere ser victorioso. Pero el hermano que ama a su país nunca va a permitir que se enfrenten entre hermanos y derrochen sangre. Entonces, en ese entendido, nosotros trabajamos orgánicamente, vamos velando el bienestar de las 20 provincias en los proyectos que se tienen que ejecutar, porque esa es nuestra misión y la tuición que nos han dado y nos han encomendado en el Magno Congreso. Eso es hermano e hermana. Hay una angustia de poder en este caso de Evo Morales, no le importa que haya heridos, como usted dice en Santos. ¡Allá hay el Departamento de la Paz! Ustedes lo verán, yo puedo, uno como persona lo puede emitir a su criterio, a su vista, pero las acciones aún no muestran. Las acciones que uno asemeja y muestra al público, deja más que decir, hermanos. Ustedes lo evaluarán, sacarán sus propios criterios ante el accionar del expresidente. Si es anguria de poder o quiere algo el hermano, ¿no ve? Entonces, ustedes lo juzgarán como pueblo en general. Tengan conciencia de todos aquellos hermanos que han muerto, que han derrochado sangre en tantos enfrentamientos que hemos tenido como gente campesinada, que hemos sido siempre utilizados. Pero hoy estamos más unidos que nunca y vamos a luchar por lo que nosotros tengamos la convicción de ser orgánicos y eso vamos a prevalecer. ¿Cuál es el temor de que Evo llegue a la ciudad de Nato? No es temor, hermano. No es temor, hermano. No es temor. ¿Está mal ese dicho de que el temor a que llegue ese hermano expresidente? No, hermano. ¿Te gustaría tú, que supuestamente vienes aquí siendo representante de los campesinos, que haya corrido sangre de tus hermanos, que se enfrenten entre ellos? Volver a enfrentar. ¿Volver a enfrentar? ¿A causa de qué? ¿Qué van a lograr ellos? ¿Quién va a ser lo gloriado? ¿O quién va a decir yo que esto que lo otro? Tú. Nosotros como departamentales, como autoridades, no sentimos temor, hermano. Lo que nosotros queremos hacer y velar siempre es el bienestar y el buen vivir de la población. Porque nosotros vivimos de los que venimos, sufrimos de los caminos, sufrimos hambre, mascamos coca, todo eso, pero aquellos, recuérdense, él siendo el presidente sigue recibiendo el sueldo. Todo funcionario cuando termina su gestión ya no tiene sueldo o no, hermanos, porque se recibe su contrato. De todos, hermanos. Y ahora, ¿cómo puede ser que él se preste para esos aspectos? Para enfrentamiento propio. Eso no es temor, hermano. Es evitar el enfrentamiento que corra sangre. Y que él razone utilizarnos, utilizar a las hermanas, a los hermanos. Porque no es que creo, hermano, él lo está ocasionando. Véanlo ustedes, como les digo, ustedes juzgarán como medios de comunicación. Ustedes están presentes en toda acción. Todo evento que se lleva, ustedes transmitirán, transmitirán en honor a la verdad. Y juzgarán ante los hechos. Es un tema complejo. Que además hay una arista nueva, Amalia. Y es que en la pasada jornada, nuestro colega Gonzalo Rivera, tuvo una segunda entrevista con el capitán Sergio Castro. Un militar que se fue del país después de la zonada militar encabezada por Juan José Zúñiga. Y en esta segunda entrevista, una media hora, una parte señala a él porque fue un agente infiltrado en el alto. Un agente de inteligencia del ejército en los días de mucha complicación de la grave crisis política en el 2019. Y él dice que informó a sus superiores que encontraron explosivos cerca de la planta de Sencata y quien comandaba este ataque, este atentado que finalmente no se produjo, fue nada más y nada menos que Juan Carlos Guarachi, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana. Lo dijo con repetidas veces el nombre. Gonzalo Rivera le dijo, ¿está usted seguro de lo que está diciendo? Yo quisiera confrontar a usted con Guarachi, lo puedo convocar a una entrevista. Le dijo, sí, cuando quieran yo voy a aportar más datos, si gustan, sobre esta participación, que me parece complicado. Si es que fuese verdad que Guarachi comandó un intento de atentar contra la planta de Sencata, que si explotaba Malia, ¡ay, caramba! Eso hubiera sido realmente un pandemonio, porque no se sabe la cantidad de gente que hubiera muerto, porque es una especie de bomba, porque se está almacenando mucha cantidad de combustible ahí. Imagínese, eso hubiera sido una tragedia en el alto, en la ciudad de La Paz. Pero bueno, habrá que esperar. ¿Qué es lo que hizo Guarachi? No solo fue un intento frustrado, tal vez el de las dinamitas estas denunciadas, pero se quemaron dos vehículos dentro de esa casa. Así es. Y se tumbó la pared. Ya estaban ardiendo. Ya estaban ardiendo, ¿no? Uno puede discutir luego si la respuesta fue sobredimensionada, usar armas letales, para, bueno, ya habían tumbado el muro de Sencata y la muchedura estaba por entrar. ¡Cacho, por Dios! ¿No? Todo eso se puede analizar. Que también habían armas en el otro lado, habían armas también en la gente del MAS, que, bueno, ya había quemado dos vehículos dentro de Sencata. Habrá que hacer una reconstrucción seria, una reconstrucción imparcial, con peritos, para establecer responsabilidades. Hay ocho muertos, y echarle la culpa, echarle el fardo a Yaní Áñez, me parece de una injusticia enorme, inmensa. Sí, Amario. Adelante, adelante. Si me permites, tengo algo más del alto, no quisiera que se me pase. Hay un voto resolutivo del Comité Cívico pro Ciudad del Alto. Un montón de sellos, ¿sabes cómo son? Los comunicados con cuatro páginas de sellos, ¿no? Bueno, en síntesis, dice que por la falta de... perdón, de carburantes, piden la renuncia del licenciado Franklin Molina Ortiz a su cargo de ministro de Hidrocarburos. Y con eso se completa la situación de tensión en la ciudad del Alto. Es bien interesante este dato, Amalia, porque si nos damos cuenta, es el personaje que no aparece. Está Dorgaten, está el director nacional de la ANH, que están varios gerentes que salen de comercialización, de logística, está la viceministra de Comunicación, están otros personeros del gobierno, está el ministro de Economía, pero el ministro de Carburos, de quien se dice que en su momento que ya era parte de la historia del gabinete, que iba a salir del gabinete, no aparece, no dice nada. Y si está bien, si está mal. Y la verdad que parece que esta organización alteña está apuntando bien, que es el ausente de este conflicto, de esta crisis energética. Ciudadanas del país, estoy enviando una minuta de comunicación al Tribunal Supremo Electoral para que de una vez por todas emita un comunicado y ratifique la sentencia del Tribunal Constitucional, donde dice que Evo Morales está inhabilitado para las próximas elecciones generales. Entendemos que el día de mañana Evo Morales está realizando una proclamación chuta en la Ciudad del Alto que puede provocar enfrentamiento y luto entre bolivianos. En ese contexto es importante que el Tribunal Supremo Electoral se pronuncie ratificando la sentencia del Tribunal Constitucional. En ese sentido, estamos enviando esta minuta de comunicación al Tribunal Supremo Electoral. Nosotros, conjuntamente, las plataformas ciudadanas, consideramos que los delincuentes no pueden estarse proclamando cada semana en nuestro país. Evo Morales solo debería haber salido del Chapare para ser enviado a Chonchocoro por todos los delitos que ha cometido. En ese contexto, estamos enviando esta minuta de comunicación y esperamos que el Tribunal Supremo Electoral nos responda inmediatamente y saque el comunicado y de una vez esta inhabilitación de Evo Morales se hace un caso cerrado y este patrón del Chapare que se, en este caso, que se autoexile en el Chapare y que ya no realice estas proclamaciones chutas que prácticamente pueden provocar enfrentamiento entre bolivianos. Bueno, este es el momento oportuno que ya de una vez por todas se tiene que pronunciar el Tribunal Supremo Electoral porque si deja pasar las cosas, Evo Morales pues va a seguirse proclamando en todo el país y va a provocar enfrentamiento entre bolivianos. Ahora es el momento oportuno y por eso estamos enviando esta minuta de comunicación exigiendo al Tribunal Supremo Electoral que de una vez por todas se pronuncie, ratifique el fallo del Tribunal Constitucional y de esa manera pues el patrón del Chapare, este delincuente de la democracia que tanto daño le ha hecho al país, deje de realizar proclamaciones chutas y que de una vez por todas se autoexile en el Chapare. Volvemos a ratificar, la única forma de que Evo Morales debería salir del Chapare es cuando lo traigamos del Chapare y lo enviamos a Chonchocoro con un nuevo gobierno. Él no tiene en este caso ninguna tuición para estarse proclamando en todo el país sabiendo todos los delitos que ha cometido y peor aún, sabiendo que está inhabilitado para las elecciones generales del 2025. Bueno, efectivamente, acá además de pronunciarse sobre la inhabilitación de Evo Morales, tiene que haber pues las sanciones correspondientes y si se tiene que quitar la sigla política del movimiento al socialismo, eso tiene que ocurrir. En lo personal estoy seguro que si esto hubiera ocurrido con un partido de la oposición ya se le hubiera quitado la sigla, pero como existe afinidad, como existen vocales que responden al movimiento al socialismo, socapan y permiten estas proclamaciones chutas que prácticamente ni siquiera están siendo avaladas por el Tribunal Supremo Electoral. En ese contexto exigimos el pronunciamiento del Tribunal Supremo Electoral y si tienen que quitarle la sigla al MAS que lo hagan de una vez para evitar confrontamientos en nuestro país. Eso es, Cacho, veremos qué pasa mañana, la presencia de Evo Morales será, veremos si logra hacer su reunión, su concentración, allí donde va Evo Morales, él espera ver multitudes, veremos si estas multitudes vuelven a aclamar a Evo Morales en el alto, yo creo que no será un detalle menor, en la pulseta que está cruzando la crisis política del país que es la Pucelta entre Arce y Evo Morales por uno, la sigla del MAS y la candidatura del MAS. Veremos qué pasa. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente. Evo Morales o o o Gracias por ver el video.